Nos encontramos en el distrito de Belén, en la calle 16 de Julio, muy cerca al artesanal, aquí también al colegio Belén, y acá estamos viendo la venta de Humarí, justamente en esta época, febrero, época de carnaval, comienza a llegar el Humarí, la llamada la mantequilla amazónica, tradicional Humarí, riquísimo. Bueno, la señora está contando, está vendiendo, está vendiendo, fíjate, y huele rico Germán, sabes que el Humarí se compra por el olor, hemos aprendido eso, porque ya cuando está malogrado, digamos, tiene un olor diferente, cuando está fresquito, tiene también una fragancia diferente, es la forma de cómo tú puedes conocer el Humarí, a veces los verdecitos, a veces los verdecitos no tienen muy buen sabor, bueno, acá también, señor, ¿de dónde es tu Humarí? Señor, ¿de dónde, de dónde es el Humarí? ¿de dónde? De Tamxiaco, bueno, aparentemente todo el Humarí es de Tamxiaco, ¿sí? Es, digamos, la tierra del Humarí, y es de dónde proviene. Señor, el Humarí viene de Tamxiaco. De Tamxiaco, sí, de Tamxiaco, la mejor fruta que puede haber en Tamxiaco. Entonces, Tamxiaco es reconocido por su Humarí, y su piña. Y su piña, la piña tan sabrosa que se lo produce en Tamxiaco. Señor, usted es una vendedora de hace muchos años. Sí, yo produzco allá en mi tierra, en Tamxiaco. ¿Usted es Tamxiaco? Sí. ¿Orgullosa de ser Tamxiaco? Estoy orgullosa, orgullosa de todo, de la piña, del Humarí, de todo lo que produce. Y el Humarí es una fruta también tradicional en esta época, ¿no? Sí, es tradicional, es querida por todas partes, porque es muy sabrosa, bien rica. Señor, ¿cuál es su nombre? Ay, Diosito, no quiero darme, no va a salir en Tamxiaco. Ya, señor, escúcheme. El Humarí se conoce y ha aprendido por el olor, ¿no? Sí, sí. Cuando es, digamos, este... Pero te puede coincidir también o no, ¿no? Que el olor te diga así, a veces te salga medio hepático. Sí, hepático es porque no estoy tan bien madura. Sí, está madura. Y ya que está sabrosa, suavecita, es porque ya tiene un rico olor y un rico sabor. Claro. Sí. Señor, muchas gracias. Muchas gracias a usted y a seguir promocionando su tierra y el Humarí. Ya, gracias. De igual manera, yo me siento orgullosa con estas producciones que salen de nuestra tierra. Correcto. De Tamxiaco, la tierra más querida y más famosa. Listo. Muchas gracias. Ahí está la señora también. Y fíjense acá también. La mayoría de estos, de este producto, digamos que viene de Tamxiaco, que por excelencia acá también hay piña, ¿ve? Pero todavía no es época de piña, me parece. Es de Humarí. Hay otras frutas también de estación, como son la ovilla, el zapote, el pijuayo, por ejemplo, que son frutas que también vamos a ver de qué manera acá conversamos con los vendedores. Gracias.